Pues han pasado muchas cosas desde los pequeños bares donde tocábamos para 20 personas hasta hasta los grandes aforos, sobre todo en España o en México. Han pasado muchas cosas, muchos años, muchos sueños, muchas personas, muchas ciudades, muchos discos, muchas canciones. La verdad que yo he elegido la música para que sea el vehículo que me lleva por esta vida y con el que me enfrento a mis miedos, a mis ilusiones, con el que voy superando etapas y la verdad que es una maravilla echar la vista atrás y ver que llevo 20 años en esto y casi de esos 20 viviendo únicamente de la música. La verdad que es increíble. Pues mira, la música siempre ha estado presente en mi vida. Desde que mis padres cuando viajábamos de pequeñitos en coche pues mi hermano y yo poníamos disco de pop, de Europe, de Bon Jovi, de lo que fuera y mi padre ponía música árabe y mi madre ponía cantautores de toda la vida, como Serrat, como Aute, como Silvio Rodríguez. Y siempre ha estado presente en mi vida. Es verdad que a los 15 años me regalan una guitarra y empiezo a tocar música con mis amigos y pocos años después, a los 17, 18, empiezo a componer mis primeras canciones y así es como llegó. La verdad que fue inesperado. Nunca pensé que iba a acabar siendo músico, sinceramente. Pero es verdad que cuando aparecieron los cantautores de las nuevas generaciones, de la generación de los 90, principalmente en España, estaba Dressler, no era de España, pero vivía allá en Madrid, Jorge Dressler, Pedro Guerrero y Ismael Serrano. Cuando aparecieron esos cantautores y escuché esas canciones, sentir la necesidad de volcar mi mundo emocional en las canciones del mismo modo. Y así es como empecé a componer con 18 años. Hubo una ola muy fuerte de bares de cantautores, de muchos jóvenes, incluso programas grandes de la radio eran solo de este tipo de música. O sea, realmente en los finales de los 90 fue muy potente la escena de la canción de autor y eso hizo que muchos empezáramos a componer canciones muy emocionados por esa forma de hacer música. La verdad que desde el principio no era un hobby. Desde el principio era algo que me tomaba muy en serio, muy en serio. Lo hiciera mejor o peor, para mí era algo muy serio. Componer canciones y sobre todo componer canciones con la misma intención que sigo componiéndolas ahora, que es buscando unas letras poéticas, unas canciones que estén como muy cuidadas. Para mí el objetivo siempre fue cuidar a la canción, que la letra fuera poderosa, contara cosas que me reflejaran a mí, pero también reflejaran a los otros, que compartieran la experiencia humana de un modo profundo y bello. Y eso sigue presente actualmente en mi obra. Eso es lo que empieza a surgir en mí a los 18 años. Y no pensaba que fuera a vivir de la música, no era mi pretensión, la verdad, pero no era un hobby tampoco. Era algo muy serio. Era algo que me tomaba muy en serio. Y bueno, pues pocos años después, esto estamos hablando del año 2, o sea, cuando empiezo a componer en el 97, 98, pero en el 2002 ya empiezo a hacer muchos conciertos y en el 2007 ya vivo únicamente de la música. Ya podía vivir antes, pero tenía otro trabajo que me gustaba y lo compaginaba. Yo siempre tengo la antena puesta, tanto dentro de mí, para escuchar mis propias historias, como lo que voy viendo fuera. Siempre estoy con la parabólica, la antena parabólica, recibiendo cosas, observando. Yo creo que la poesía depende en muchas ocasiones de la mirada del poeta, porque la poesía está en todas partes, en cualquier evento cotidiano, en cualquier situación, en cualquier encuentro, en cualquier desencuentro. Yo creo que es la mirada del poeta lo que convierte un hecho cotidiano o un hecho ordinario en algo extraordinario a través de esa poética. Entonces es la propia vida la que te va ofreciendo cosas. Lo que pasa en tu foro interno y lo que pasa en tu foro externo es lo que te da el caldo de cultivo para que nazcan las canciones. Pero sobre todo creo que hace falta una sensibilidad para estar atento y percibir ciertas cosas y una sensibilidad que te nazca desde dentro para que te obligue a sentarte en una mesa a escribir una canción. Yo anteriormente tenía varios discolibros que eran mis canciones y luego a raíz de las canciones había compuesto o había escrito poemas que hablaran de las propias canciones con otro punto de vista o aumentando la información, dando mal matices. Pero en este caso no es así. En este caso, este discolibro, que son 20 canciones míticas de estos 20 años, más de todas canciones nuevas, pues de estas 20 canciones míticas lo que hago es una autopsia emocional a cada canción. Las abro, meto los dedos en el corazón de cada canción y cuento los secretos de por qué nacieron, en qué estado emocional estaba yo, cómo surgió, si la canción surgió en un minuto de repente por un fogonazo de inspiración o si fue una canción más por transpiración, una canción que me trabajé frase a frase durante meses. Y bueno, cuento todos los secretos, qué me estaba sucediendo en ese momento, cómo lo veo ahora 15 o 20 años después de componer esa canción, qué pasaba, hago reflexiones emocionales así muy potentes. Y yo creo que es algo bonito porque cuando yo me he leído las biografías de Serrat o de Sabina siempre me ha gustado mucho que me cuenten los secretos de canciones que yo ya había hecho mías y que yo las percibía de un modo y de repente adquirían nuevos matices con esas explicaciones. Bueno, pues hay varios productores en el disco y uno de ellos es Juan Pablo Vega, insigne artista colombiano y productor exquisito. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo en España en una sesión de composición conjunta y yo vi cómo se manejaba produciendo y yo decía, este tío es un genio. Y nada, y escuché una canción de Santiago Cruz que se llama Yo te todo, una canción que canta con Alejandro Sanz y vi que la había producido Mosti y también Juan Pablo Vega y llamé a Juan Pablo y le dije, Juan Pablo, quiero componer contigo, tío. O sea, quiero componer, no quiero producir el disco contigo. Y pues la mitad del disco la grabé con él, algunas canciones en Madrid y otras cuantas aquí en Bogotá y la verdad que un gustazo porque es un productor exquisito. Fue muy bien porque, por suerte, yo soy una persona que tiene una voz bastante grave y casi todos tienen la voz más aguda que yo. Entonces yo sabía que iban a empastar muy bien una voz por arriba y otra voz por abajo y que en mis canciones a ellos el tono les iba a ir muy bien para poder lucirse, para poder sacar sus agudos y para que la canción fuese un buen ensamblaje de dos voces bastante diferentes, con dos contrapesos. Y bueno, fue un proceso muy meticuloso el de elección de cada artista porque yo no quería que fuesen artistas famosos, porque sí, yo quería que fuesen artistas que yo admirara y que hicieran crecer a la canción y creo que en todos los casos le conseguí. La verdad que en mis conciertos me gusta hablar un poco de ellos porque de verdad que soy una persona que si me escuchas en un disco pues se nota que soy un cantautor, ¿no? Porque están esas letras, están esos medios tiempos, aunque también tengo canciones muy joviales y mucho más arriba, mucho más uptempos. Pero lo cierto es que en los conciertos hay mucho más porque yo no soy un cantautor que toque la guitarra en los conciertos desde hace un tiempo, me atropellaron y dejé de tocar la guitarra porque me destrozaron este brazo, me lo tuvieron que reconstruir y esto hizo que yo empezara a cantar solo con el micrófono durante un año y pico y empezó a emerger de dentro de mí un showman que yo no esperaba que estuviera dentro. Entonces los conciertos son tan intimistas en algunos momentos como joviales y festivos y con un frontman absolutamente desatado que baila, que salta, que se lanza al público y creo que es un concierto que es una montaña rusa de emociones que a mí me parece que es una combinación muy bonita y que nunca se lo he visto hacer a otro cantautor, sinceramente. Tanto mi Facebook como mi Instagram es Marwan Oficial, ahí me pueden encontrar y si ponen mi nombre también en Spotify pues ahí desaparece toda mi música, pueden escuchar todas mis canciones. También este último lanzamiento junto con Santiago Cruz que acabamos de estrenar, La pareja interminable. También la canción Animal es con Juan Pablo Vega, puede ser que la conozcas con Jorge Drexler, o sea, canciones que para mí son míticas de mi carrera y que las he compartido con estos artistas increíbles que creo que a la gente le gustará. Otra vez, no hay vejas Madrid para mí y yo me hago mucho más feo, es patético empezar otra canción diciendo te voy a echar de menos, quédate que a esta terminal le dan igual tus sentimientos No hace falta nunca retrasar, los vuelos me sientan tan mal los aeropuertos y yo carita de tonto, alérgico a todo cuando tú te vas y siempre acabo pensando quizás debería cuidarte algo más ¡Gracias! ¡Gracias!